Bienvenidos, mi nombre es Mársel, Mársel Rajuntur, el cuentacuentos, el rescatacuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. ¿Cómo han estado? Yo he estado muy bien, gracias a Dios. Pues muy bien, vamos a seguir con estos cuentos de Canadá. ¿Qué creen? El próximo martes estaremos subiendo nuestro cuento número 200. Así es, ya tenemos 200 cuentos aquí en el canal. Estoy muy contento y muy emocionado por este hecho. Pero bueno, vámonos con otra historia de Canadá. Esta se llama El Tambor Mágico. Así es, es de la tradición oral canadiense. ¿Listos? Pues vamos ahí. Había una vez en las partes más altas y más frías de Canadá, un viejo matrimonio que tenía una hija. Una hija preciosísima, pero ella no quería casarse. No le interesaba eso del matrimonio. Y no porque le faltaran pretendientes. Hombres jóvenes que eran grandes y buenos cazadores habían llegado desde muy lejos para tomarla por esposa. Pero ella había rechazado todas las propuestas. A todos les había dicho que no. Es decir, a todos menos a los dos últimos hermanos que habían ido. Estos hermanos llegaron con las mismas intenciones que los demás. Al entrar al iglú de la chica, los vio y las chicas los tomó primero como hombres iguales a sus antecesores. Sin embargo, aunque no habían dicho ni hecho nada extraordinario, la chica se sintió extrañamente atraída por estos jóvenes. Salió con ellos del iglú, así es, y apenas estuvieron fuera, los dos hermanos volvieron a vestirse con las pieles que habían dejado en la puerta. Entonces la joven los reconoció como lo que eran. Eran dos enormes y poderosos osos blancos. Así es, la tomaron por el hielo y la obligaron a bajar por el agua por un agujero. Durante algún tiempo la arrastraron por el agua y no la dejaron, hasta que los osos llegaron a otra abertura por la que ellos salieron y desaparecieron. La joven estaba abandonada y la chica se hundía en el océano. Cuando sus pies tocaron fondo, pudo mirar a su alrededor. Un lado del océano parecía más oscuro de la que el lado opuesto más claro. Pensó que el lado oscuro debía estar hacia el norte, de modo que empezó a nadar hacia el sur, donde la luz era más brillante. Mientras andaba por el océano, le empezaron a rodear diminutos animales marinos. Le mordían el cuerpo, le empezaban como a atacar, arrancando tiras de su carne y succionando completamente. Poco a poco todo su cuerpo desapareció. Finalmente solo quedó en los huesos. Así es, luego vio una zona extraordinariamente luminosa, por lo que le hizo pensar que estaba a punto de encontrar un sitio por donde subir a la tierra. No era ella más que ya un pobre esqueleto, pero avanzó decididamente hacia la luz. Encontró una grieta en el hielo y pudo subir a la superficie helada. Habiendo llegado hasta aquí, empezó a reflexionar sobre su pasado. En su imaginación, vio a sus padres con su despensa bien llena y se preguntó a sí misma qué podría hacer para tener lo mismo. Mientras medistaba en este problema, tomó un montón de nieve y se trató de hacer un pequeño iglú. Un iglú que se parecía al de su padre, pero mucho más pequeño. También esta chica, que como decíamos era puro hueso, también construyó una pequeña plataforma para mal almacenar cosas. Cuando hubo terminado, pensó en voz alta. No tengo nada caliente en qué dormir. Necesitaré un saco de dormir y algunas pieles. Pensaba esto y sobre un montículo de nieve se durmió. Al despertar, esta mujer se quedó sorprendida a ver un iglú mucho más grande, exactamente idéntico como el de su padre, en frente suyo. Y cerca de él, yacía un caribú recién muerto. Sus sueños se habían realizado. Secó el pellejo del caribú y se hizo un saco de dormir. Preparó la carne para almacenarle en la plataforma y comió píparamente. Desde entonces, todas las noches antes de irse a dormir, pensaba en lo que necesitaba, sabiendo que al despertar al día siguiente, todo estaría dispuesto. De esta manera pronto tuvo cuanto le hacía falta, excepto una cosa, su propio cuerpo. Lo habían devorado los animales marinos y no se podía reponer. Siguió siendo una especie de esqueleto andante. Cada día pasaban largos periodos en el hielo y una de esas veces vio cazadores bajando al hielo del mar para cazar focas. La joven quería encontrarse con esta gente y hablarles, pero cuando se acercó a ellos, los cazadores la vieron y huyeron desfavoridos y atemorizados. Decepcionada la chica, vio cómo desaparecían en la distancia y luego volvió a su iglú pensando, me hubiera gustado encontrarme con ellos, pero las asusté. Soy yo quien evitó que vinieran. No soy más que un esqueleto y mis huesos castañían al andar. Por supuesto que tuvieron miedo. Por eso corría. Ni ella misma se podía explicar cómo ese esqueleto podía seguir vivo. Es más, no podía explicarse nada de lo que ocurría en su propia vida a partir de que se la llevaron los osos. Estaba triste y empezó a atormentarse por haber sido incapaz de acercarse a la gente nuevamente. Los cazadores habían subido a sus botes y se habían huido del lugar despavoridos y llegaron por fin a su pequeña aldea y empezaron y entraron en el iglú de su padre. El padre de estos cazadores era un viejo y cuando sus hijos se fueron a cazar al mar le habían dejado atrás. Le habían dicho que se quedase en su iglú ya que no era capaz ni de cazar y no podía buscarse ya nada de comer que ellos le traerían algo. Cuando volvieron a ver a su padre que estaban pálidos, estaban lívidos y le dijeron a su padre Padre, hemos visto una mujer que no era más que un esqueleto vino hacia nosotros pero tuvimos miedo y huimos de ahí y no la volvimos a ver. Ah, bueno, respondió el viejo esquimal yo ya no voy a vivir mucho tiempo iré a ver la mañana a ver si lo que ustedes dicen es verdad. A la mañana siguiente el viejo fue a buscar a la chica y efectivamente en lo lejos la vio sentada en la entrada de su iglú. El viejo se iba acercando poco a poco y ella lo veía de lejos pero no avanzó hacia el viejo. Cuando éste llegó ella lo miró y él se le quedó viendo sin ningún atisbo de miedo o de repulsión y la chica le invitó a entrar en el iglú. El interior estaba iluminado con la luz de las lámparas de grasa de foca. Comieron ella lo invitó a comer y se fueron a dormir. Al llegar la mañana la chica que había quedado reducida a un esqueleto habló al viejo que ya no podía casarlo. Hazme un tambor le dijo ella. ¿Cómo? Preguntó el viejo. A la chica le había venido esta idea de repente y le volvió a decir hazme un tambor muy pequeño. El viejo se sorprendió pero inmediatamente se puso a trabajar para satisfacer el deseo de la huesuda. la señorita cuando terminó le dio el instrumento. La joven apagó las lámparas tomó el tambor empezó a tocar y a bailar. Cuando comenzaba a bailar y a tocar esto se vieron por fuera aún reflejados en el duro hielo como las siluetas y las sombras de estos grandes osos blancos que se quitaban otra vez esa piel y tenían forma humana y sostenían unas varas y mientras ella danzaba agitaban las varas que iluminaban de afuera hacia adentro el iglú que había aparecido y ella empezaba a bailar y el viejo no perdía de vista lo que estaba pasando y ella bailaba y con la vara por afuera estos osos repetían una especie de conjuro mágico. El tambor se hacía más grande más grande y el sonido del toque se hinchaba y parecía llenar el aire. La danza la danza parecía no tener fin y seguía y una luz enseguecedora empezó a llenar el iglú y la joven seguía bailando en medio de esta luz y el viejo no perdía vista de lo que estaba pasando aunque poco podía ver por la brillosidad de esta luz por la intensidad de esta luz y de repente la música paró. La danza terminó se encendieron de nuevo las lámparas y el viejo pudo ver a la chica para asombro suyo el esqueleto había desaparecido en su lugar delante de él había una chica joven guapa vestido con ropas magníficas ella era la misma que había sido al salir de casa de su padre magnífica y hermosa y estaba rendida a los pies de su ahora salvador la chica tomó otra vez el tambor apagó las lámparas y una vez más empezó a tocar y a bailar las luces empezaron a llenar otra vez con intensidad los osos afuera bueno los hombres con la piel de oso empezaron a mover las varas repitiendo otra vez el conjuro y empezó a tocar otra vez se hizo esta sensación de luz enseguecedora y al cabo de un rato la chica preguntó a su visitante te encuentras bien la música cesó y la danza también y las lámparas empezaron a refugir nuevamente el desconcertado afirmó que se encontraba bien las lámparas se habían encendido se miró en el reflejo del hielo ya no era un hombre viejo quien aparecía ante ella era un apuesto joven el ritmo mágico de este tambor le había devuelto la joven y si la chica que ya no que no quería casarse que había sido devorada por los animales del mar encontró un hombre que quería que quería como esposo y que la quería también y el viejo que ya no podía casar que había quedado viudo que había quedado solo había encontrado con quien volverse a juntar ella encontró marido y él encontró compañía tomaron camino de regreso a la familia a la aldea donde se encontraba la familia del otro anciano y nadie le reconoció nadie nadie sabía quienes eran y llegaron por fin al iglú que pertenecía al padre a este joven o al señor que antes era joven y sus propios hijos no lo reconocían los muchachos salieron a su encuentro y dijeron que buscan aquí esta tienda no le pertenece a esta aldea usted no pertenece a esta aldea y él les dijo así es este iglú era de su padre cierto nuestro padre que es muy viejo se ha marchado hacia el mar del norte y no ha vuelto y entonces nosotros cuidaremos de aquí sus pertenencias hasta que él vuelva o tengamos noticias de que él no está más el joven sonrió yo soy su padre replicó el hombre yo fui viejo así es y tú te llamas así le dio sus nombres y les dio todas las especificaciones que necesitaba para comprobar su identidad y ella esta mujer no era sido un esqueleto sin embargo gracias al amor a la caridad y a la compasión los dos nos hemos vuelto jóvenes y hermosos y ahora ella es mi mujer esta sigue siendo mi casa ustedes sigan procurándose la suya que ya les toca ya es momento de que salgan del nido y así es que recuperaron sus cosas y así fueron como sucedieron todas las cosas la moraleja de nuestra historia tenemos que mirar realmente lo que nos pone enfrente el señor las oportunidades de crecimiento las oportunidades de salir adelante y no nada más de creernos sabios nuestra propia opinión como la chica no quería casarse hasta que mágicamente aparecieron alguien que la obligó a salir de su zona de confort y a procurarse lo que ella necesitaba en ese momento pues muy bien y así como ella oraba y era sustentada por estas criaturas así el señor también nos sustenta cuando oramos y necesitamos de su provisión ella encontró al final lo que necesitaba no particularmente lo que quería que tenemos que tener muy en claro eso cuando hablemos con nuestro señor cuando pidamos cuando oremos por providencia el señor normalmente nos va a dar lo que necesitamos no necesariamente lo que queremos si podemos concordar lo que queremos y lo que necesitamos es una maravilla pero si no también recuerden que lo he mencionado muchas veces hay que contentarnos con lo que tenemos conformarnos siempre hay que buscar a más al final esta chica empezó a salir de su zona de confort a esforzarse a ser valiente a acercarse a los cazadores si no hubiera sido por esa valentía el viejo no hubiera venido y ella no hubiera encontrado a alguien con quien quisiera compartir su vida y al mismo tiempo él hubiera recobrado esa vigor esa energía para volver a juntarse en este vínculo con una compañera y si tenemos que tener en cuenta una cosa matrimonio y mortaja del cielo baja la pareja muchas veces nos las está enviando el señor tenemos que tener ojo atento y no nada más tener el ojo pispireto a ver qué nos gusta sino qué necesitamos caray pero miren nada más la hora que es si ya está llegando el momento de irme a descansar por esta semana el próximo martes tendremos nuestro cuento número 200 y estoy muy emocionado porque además ya en abril empezará nuestro nuestro mes de aniversario y tengo grandes sorpresas para todos ustedes muchas gracias por haber visto este vídeo si te ha gustado no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte si no lo has hecho y ponerle la campanita para que martes y jueves te avisemos cuando subimos cuento recuerda que en facebook instagram y tiktok los lunes y miércoles tenemos nuestra sección de sabias que de datos curiosos de cuentos autores libros y personajes favoritos así es y recuerda también que estamos en todas las redes sociales están aquí abajo en la en la en la caja de información para que te puedas poner en contacto conmigo pues muy bien si quieres que te salude en uno de nuestros vídeos tienes que ser de los primeros 10 comentarios para que yo te pueda saludar una semana después recuerden que yo leo todos los comentarios y todo lo respondo inclusive los de redes sociales y bueno pues vámonos rápidamente a los saludos de este vídeo a mi querida lucas camarena a maría del carmen s c a victor hugo espinoza a eduardo flores y omar sánchez santa cruz desde el facebook a regina rivera ahora mi querida regi a plataforma radio digital un saludo a mis queridos amigos de radio digital y a radio cultura sonora 100.3 de fm un saludo muy grande y por supuesto a mis queridos patreons yo leo y el de orgullos muchas gracias queridos amigos sin ustedes a veces estaríamos perdidos en el canal si quieres apoyarnos en patrón aquí abajo está la liga y también nuestra página de paypal si quieres aportar algo extra a un servidor realmente nos ayudaría mucho con tu contribución esperen grandes sorpresas que vienen en breve aquí a nuestro canal estoy muy muy emocionado pues muy bien colorín colorado la historia de hoy ha terminado yo soy Marcel Marcel Rajon Tour el cuenta cuentos el rescata cuentos nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere hasta la próxima chau 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 Gracias.